Sé que mi amor no te va y no quiero forzar de una situación que después de un tiempo nos obliga a dejarnos por algo que no ve. Sé que no tengo por qué obligarte a sentir algo diferente, porque en ti solo existe un cariño de amigos que no quiero perder. Sé que es nada que no exista de alejar mi sacudad a la silla por el camino. Sé que no tengo salida de mi amor de la estima no irías para mí. Sé que no tengo sed, pero qué puedo hacer si te llevo conmigo. No, no, no... Sé que mi amor no te va y no quiero forzar Es mi razón que después de un tiempo Más abriga de los tiempos, pero no me agarra Sé que no reto por qué, obligarte a sentir Lo diferente, pero en el quiso no existe Un cariño en mí, lo que no quiero perder Sé que no me agarra si está guía, dejarte Cuando vas a hacerse Sé que no hay cosas, que no te voy a poner Pero no es que no me agarra Sé que no me agarra eso, para lo que no hace Sé que yo iba a entrar Así, yo te quiero Y 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 yo te quiero